María Fernanda Castrillo, una ex conejita de Playboy venezolana, quien trabaja en el ayuntamiento de San Luis Potosí, y una conferencia de prensa luego de la información que se difundió la semana pasada en medios locales, que aseguraba que había sido nombrada directora de imagen institucional por el alcalde Javier Nava, con un sueldo de 80 mil pesos al mes. Hoy, respaldada por todas las mujeres que trabajan en el ayuntamiento, María Fernanda reiteró que es una diseñadora gráfica que no gana más de 13 mil pesos al mes, y respondió a los medios que publicaron información falsa sobre su puesto. Mi estatus migratorio me permite trabajar en este país. Trabajo como diseñadora gráfica en el municipio y gano 6 mil pesos quincenales. No soy directora, ni cobro, ni me pagan 80 mil pesos. Condenaron una publicación donde aparecen fotos de mi persona hace ya más de 10 años, como si esto impidiera mi derecho a trabajar. Lanzaron una campaña de descalificación, discriminándome por mi condición de migrante y de mujer. Los que deberán responder por sus infamias, calumnias y mentiras perversas hacia mi persona. Con el apoyo del ayuntamiento de San Luis Potosí, la venezolana de 39 años puso una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que será canalizada al CONAPRED, y aseguró que en los próximos días presentará más denuncias. Hoy hago un llamado a respetar a las mujeres, por el solo hecho de serlas. Soy mujer y me respetan. Aquí, en China, en Venezuela, en México y en San Luis Potosí. Los invito a levantar la voz y a formar una nueva sociedad, más humana, más justa, más equitativa y mucho más respetuosa de los derechos de las personas. Agradezco a todo mi equipo que está aquí. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.